El cantante y líder del grupo británico de música electrónica de Prodigy, Kate Flint, murió a los 49 años en el condado inglés de Seix, al este de Londres, informó este lunes la banda en un comunicado. Un hombre de 49 años fue declarado muerto, confirmó la policía de Seix en un comunicado sin precisar la identidad del fallecido. La muerte no es sospechosa, subrayó. El músico fue encontrado muerto en su casa en Dunmow, Essex, el lunes por la mañana. La banda, que tenía previsto realizar una gira por Estados Unidos en mayo, confirmó su muerte en un comunicado, recordando a Flint como un verdadero pionero, innovador y legendario. En un post en la cuenta de Instagram oficial de The Prodigy, su compañero de banda Liam agregó, no puedo creer que esté diciendo esto, pero nuestro hermano Kate se quitó la vida. Estoy en shock, enojado, confundido y con el corazón roto, agregó, agregó.